En otra información, el secretario de movilidad de la capital del Valle, Juan Carlos Orobio, hizo referencia y lamentó el hecho de violencia que se registró la tarde de lunes sobre la carrera 80 con calle 13, donde se vieron involucrados guardas de tránsito. El llamado es a la tolerancia. Durante un operativo de control solicitado por la misma comunidad, algunos propietarios de vehículos reaccionaron de manera violenta para evitar la inmovilización y sanción de sus vehículos. Lamentablemente, algunos de los agentes que adelantaban el operativo respondieron a esas agresiones y provocaciones realizadas por la comunidad. Estos hechos no corresponden a los valores de la institución y por eso lo lamentamos enormemente. Queremos manifestarle a la comunidad que se adelantarán las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por las agresiones de que fueron víctimas nuestros agentes. Igualmente, se pondrá en conocimiento de la personería municipal y de la Oficina de Control Disciplinario Interno para que se investigue la conducta que tuvieron aquellos agentes que terminaron agrediendo a la comunidad. Invitamos a todos los ciudadanos al respeto por la autoridad. Estos son funcionarios públicos que ejercen una labor para fortalecer la convivencia y la cultura ciudadana de nuestra ciudad. Debemos ser tolerantes frente a los controles que se realizan y ser conscientes que muchos de estos son clamores de la misma comunidad. Por lo tanto, es inaceptable que terminemos contestando con violencia los controles de lo que es un cuerpo de agentes desarmado como constituye el cuerpo de Santiago de Cali.